En 2011, junto al RENAPER, logramos que más de 13.000 fueguinos tramitaran su documento en solo 60 días. Y este año, trabajé con el mismo compromiso, porque todavía hay muchos vecinos que esperan meses para tener su DNI. Por eso organizamos la visita de una fábrica móvil, que se queda hasta el 23 de octubre en la provincia, y que está produciendo más de 500 documentos por día. Sé que esta gestión es solo un paso, pero ahora hay muchos fueguinos que ya no tienen que esperar. Gracias por ver el video.